DJ nunca mezclando en vivo en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos eso es porque de ahora en adelante el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo te advierto lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible no trates de contrarrestarlo será inútil mejor déjalo no 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 no